El Hotel Playa Azul se encuentra en Catemaco, Veracruz, y cuenta con piscina al aire libre y restaurante. Ofrece conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones tienen televisión por cable, aire acondicionado y zona de estar. Las habitaciones ofrecen vistas al lago y al jardín. El Hotel Playa Azul dispone de recepción abierta a las 24 horas y jardín. Incluye salón compartido, parque infantil y servicio de planchado. El aparcamiento es gratuito. El centro de la ciudad de Catemaco está a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.